Hola, es la Chef Micta Morales y hoy le vamos a estar hablando de cómo bajar el área abdominal. Así que si tú quieres saber cómo bajar, mire, esa barriguita te tienes que quedar ahí. Así que, ¡no te vayas! Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog de Fit Good para la vida de nosotros. Soy la Chef Micta Morales y hoy no vamos a estar haciendo ninguna receta. Hoy vamos a estar hablando de cómo bajar el área abdominal. Nos da mucho trabajo, eso es un dilema como que siempre mis clientes dicen, ¡Micta, yo quiero bajar la barriga! Y también para los hombres, ¿verdad? Que bien, esa área bien cuesta arriba para bajarla, para trabajarla. Así que les vamos a dar unos tips y las cositas que no debes de hacer para que entonces, mire, quedemos ready. Así que, vamos a empezar. Como les había dicho, es algo que todo el mundo quiere, que nos hace bien difícil, pero no sabemos por qué. A veces decimos, pero ¿por qué? Si yo estoy comiendo bien, yo estoy haciendo esto bien. Pero seguimos iguales. Hay muchas cremas, hay muchas fajas, hay muchas pastillas, hay muchas cositas por ahí. Y además que, pues, te dicen que vas a bajar esa área, vas a estar súper. ¿Qué pasa? Hay algunas de esas pastillas o cosas milagrosas, como yo les digo, que no leemos a la parte de atrás, ¿verdad? Y nos dicen que como quiera tenemos que comer bien y tenemos que hacer ejercicio. Entonces, ¿para qué lo estamos usando? Nos usamos una pastilla o nos pusimos una faja. Sí, bajamos pulgadas. Pero ¿en qué bajamos? Bajamos agua. O sea, ya el otro día, ya que estamos otra vez en el mismo peso, en la misma pulgada. Siempre yo le estoy diciendo, la barriga la hace la comida. No la hace lo que son ejercicios solos. No lo hace lo que es una faja. No lo hace lo que es una crema. No la hace lo que son unas pastillas. A menos que usted se opere, ¿verdad? Es como único. Pero siempre, para tener un vientre plano, para tener la área abdominal moderada, bien, linda, flat, como le dicen, no tener esos chichitos, tenemos que comer bien. Es lo primero. O sea, tenemos que comer bien. Así que ya usted sabe, si usted está usando una cremita, si usted está usando una pastilla, si usted está usando, ¿verdad? Porque cada cual usa lo que quiera, ¿verdad? Siempre tiene que comer bien. ¿De qué vale que estés tomando unas pastillas, una batida, una crema y estás comiendo como loca por ir para abajo? No. O sea, hay que modificarnos como quiera porque no estamos haciendo nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero son los carbohidratos. Ese es el primer culpable. Los carbohidratos. Tenemos que eliminar los carbohidratos, los que son procesados. Siempre se los he dicho. Los procesados siempre hay que eliminarlos por completo. Tienen azúcar blanca, tienen grasa. Todo es procesado, no es natural. Todas esas cositas que vamos a las farmacias, a las tiendas a comprar que ya están empacados en bolsitas. Esos carbohidratos los tenemos que eliminar por completo. Vamos a buscar cosas naturales, frescas. Ya nuestra tierra ya está dándonos todas esas cosas ricas. Así que vamos a utilizarles, a sacarle provecho. Este, ¿qué pasa si nosotros consumimos esos carbohidratos que son procesados? No los comimos, pero si no salimos a correr, no salimos a quemarlos. Eso es lo que se convierte en grasa. ¿Y eso saben dónde se convierte esa grasa? En la barriga. Eso es uno. No, pero es que yo como frutas. Yo como frutas, pero ¿por qué? ¿Cuántas frutas estás comiendo? Pues estoy comiendo manzana, fresa, tal, 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 tal. Unos vasitos así de fruta bien espectaculares Sí, la fruta es saludable Pero la fruta es fructuosa La azúcar tiene azúcar ¿Qué pasa con esta azúcar? Si consumimos de más Se convierte en grasa, mi gente Todo en exceso es malo, como dicen por ahí Así que si vas a comer una frutita Que va a ser tu carbohidrato Una taza nada más Una taza y eso es todo lo que necesitamos Si consumimos más de una taza Sí, como estoy diciendo, es súper saludable Y todo el mundo se piensa que se comió por ahí para abajo Un guineo, una manzana, una fruta Todo eso por ahí para abajo Estás consumiendo mucha azúcar Y ese azúcar se convierte en grasa Qué bello, ¿verdad? No sabías eso, pues ya ahí tienes otro Cantidades de carbohidratos Lo que son las frutas, como le estaba diciendo Lo que son los cereales Echarse mucho cereal Me estoy refiriendo a lo que es las venas Todas esas cosas Siempre por porción Hay que tener un conteo siempre Del carbohidrato que es que estamos comiendo Es igual como le estaba hablando De cuando van a porcionar sus comidas Que siempre sea con porciones Tenga su proteína, su ensalada Su vegetal y su proteína Pero, o sea, contabilizada Como yo digo Este, no pasar de dos carbohidratos Es importante eso No pasar O sea, si ya te consumiste el tercero Tercer carbohidrato Sabes, o sea Sabes Que tienes que correr Ok Vamos a ver Para que ustedes sepan Si les he hablado en anteriores vlogs Lo que son las medidas Pero Quizás alguien no lo ha visto ¿Verdad? De unas frutas De las frutas Que sea una taza Eso equivale a un carbohidrato Del arroz Del quinoa Del frijol Media taza Eso equivale a un carbohidrato La tortilla Y el pan La tortilla La que es pequeñita Eso equivale a un carbohidrato Un slice de pan Que sea integral Lo integral sí Pero todo porcionado Un pan solamente integral Eso es un carbohidrato De la pasta Las personas que nos gusta la pasta Solamente media taza de pasta Esto equivale Todo lo que estoy diciendo A un carbohidrato Si te pasas De lo que es Dos carbohidratos O sea Vamos a hacer un ejemplo Arroz Media tacita Este Vamos a hacer mejor Sí Una taza Nos servimos una taza de arroz Que espectacular Este Y vamos a comer una pasta También Porque hay gente que hace unas mezclas así O Arroz El arrocito El frijol Y una fruta El postrecito El postrecito Vamos a comer El postrecito Pues ahí tenemos Tres carbohidratos Lo que son El arroz Lo que es El frijol Y lo que es La fruta Tres Ya nos pasamos Mi gente Solamente No pasar De tus Vamos a usar Un carbohidrato Y con eso Un carbohidrato Su proteína Y vamos Para los vegetales Ya está Ahí pues Puedes comerte La frutita Porque de esto Pero si no No O sea La paramos Comemos ya nuestra porción Vamos a contabilizar Porque eso es bien importante Este ¿Qué pasa si nos pasamos De un tercer carbohidrato? Si vamos para un tercer carbohidrato Y no hacemos Nada O sea Ver televisión No Si te pasaste De esos tres carbohidratos Tenemos que ir a correr Obligado Porque tenemos que Quemar ese carbohidrato Que nos hemos comido Que no iba Así que ya lo sabes Esas son cositas En la comida Fáciles Que se nos va a ser Súper fácil Hacerlo Si seguimos Al pie de la letra Así que vamos a apuntar Esas cosas Y lo vamos a pegar En la nevera Que siempre lo vemos Ahí Pero ¿Qué pasa? No es solamente Que vamos a comer Tenemos que hacer ejercicio Eso es muy importante Y siempre yo le he dicho Vamos a hacer De unos 20 a 35 minutos Pero que sean ejercicios Que te aceleren el metabolismo Nadar Correr Correr bicicleta Correr bicicleta Estacionaria Se puede Correr bicicleta Afuera Este Podemos hacer zumba Podemos bailar Hay mucho Mucho Muchas cosas Que podemos hacer Hicimos Lo que es Este El cardio Como le decimos Mucho Hicimos el cardio Y después podemos hacer Lo que son pesitas Para tonificar Para marcarnos un poquito Pero es importante Que siempre 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 Hagamos Nuestro 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 Workout O sea Que hagamos Este 20 a 35 minutos Pero que sean ejercicios Que te aceleren el metabolismo ¿Para qué? Para que entonces Quemar Ese carbohidrato Que te estás comiendo De más Y estamos ahí Este A nivel Así que Eso es todo Súper fácil Nada complicado Yo siempre le estoy diciendo Que la área De la barriga Es lo más Este Difícil Pues porque nos gusta Comer De todo Hay que ser Este Y más ahora en verano O sea Nos gusta comer demasiado Nos gusta porque a mí también Pero lo podemos hacer Todo midiendo Lo que nos comamos Todo viendo Todo leyendo Siempre eliminando La parte de atrás Este Midiendo los carbohidratos Que son Este Son buenos Pero también excesos Son malos Siempre A mis clientes Que yo le digo Mira Que siempre me preguntan Ay yo quiero bajar la barriga Que si Ok ¿Sabes lo que yo le digo? Desayunaste bien Tu merienda Tu almuerzo Vamos en la cena Vamos a eliminar El carbohidrato ¿Por qué lo vamos a eliminar? Pues mire Porque nos estamos acostando Después a dormir Y eso no lo estamos quemando A veces Nos comemos más De más en carbohidratos Pues lo que vamos a hacer es Que vamos a A dejar el carbohidrato En la cena No la vamos a Hacer No la vamos a hacer En la cena Nos preparamos Una pechuguita O una vegetal O una ensaladita Y así poco a poco Vamos cambiando Este Nuestro Nuestra alimentación Y se nos hace Más fácil Se puede mi gente Si tú te lo propones Se puede O sea No te pongas trabas En la meta No te pongas obstáculos En la meta Siempre se puede sacar Tiempo para hacer ejercicio Siempre puedes hacer ejercicio En tu casa Siempre puedes salir afuera A caminar Tenemos un país Súper excelente Sal afuera Disfruta Respira Sé feliz Vamos a comer bien Vamos a sentirnos Felices O sea Esto Tú haces ejercicio Y tú te sientes Maravilloso O sea Y cuando tú Estamos bajando Como que unas poquitas De librita Nos sentimos mejor Así que Gracias 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 A todos los que nos han Este Apoyado en estos días Este Gracias Así que si te gustó este video Dale like Por favor Y dale compartir Para que demás personas Nos conozcan Y nada Aprendan de la nutrición Que es algo No es nada Tan Tedioso O sea Es algo fácil Y yo le estoy dando tips Súper fáciles Y económicos Para que nosotros Podamos Este Llevar una vida Miren Retiro Tengo un anuncio Así bien bello Este Hay un cine Bajo las estrellas Profundo De Lekna Mayela Es diagnosticada De leucemia Esto va a ser El viernes 13 de julio A las 7 de la noche En el parque Ecuestre En Guayama La entrada vale Un pesito Debes llevar tu silla Acuérdate Si debajo las estrellas Mira que chévere ¿Verdad? Profundo De Lekna Mayela Diagnosticada De leucemia Les cuento de esto Vimos este anuncio Una compañera Lo puso en Instagram Este Arpicole Miren que bello Arpicole No se ve ahí Arpicole Va a estar allí Este Va a tener paletas Artesanales Paletas artesanales A la venta Toda paleta Que se venga En la actividad Va a ser profundo Para la Lekna Mayela Para su diagnóstico Así que Si usted quiere probar Las paletas De Arpicole Que las hace Mira Esta querida Que está aquí Este Tiene que darse cita ahí Y estamos apoyando ¿Verdad? Apoyando Y ayudando A esta super causa Para esta chica Esta nena bella y preciosa Que está bien linda Este Así que Viernes 13 de julio Parque ecuestre de Guayama Solamente un dólar Para ver la película Va a haber una payasita Pintando caritas Y todo eso Y va a estar Arpicole Que va a tener venta De paletas Mantecaditos Paletas Y que eso va a ser Recaudado Para 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 su diagnóstico Así que Pueden buscar información En la página de Arpicole Arpicole Así lo busca Este Y va a haber la información Así que El que quiera ir para allá Se da cita Y cooperamos con Con esta niña bella y preciosa Así que Gracias a todos Por su apoyo Los quiero mucho Y A comer saludable Es verano Pero Cuéntense bien Así que Hasta la próxima Se me cuidó Adiós